Muy buenos días amigos de las redes sociales Le habla una vez más Egate Estrella Gitana En esta hora tengo en mi mano unas fotos del amor platónico de mi vida El hombre que he amado en silencio por muchísimos años Y aparte que soy su fan, pues estoy enamorada de él La verdad estoy enamorada de él, llevo muchos años enamorada de Marilyn Manson Entonces se me ocurrió hacerle un ritual Un ritual de amor Como enamorarlo Yo voy a hacerle ese ritual, espero que lo esperen Él es el amor de mi vida, es el hombre que me gusta Es el hombre que yo siempre he estado enamorada de él Entonces yo voy a hacerle un ritual esta noche De amor Para mandarle directamente Un hechizo Para que cuando este hombre vea mi video Y me vea Quede totalmente enamorado de mí Así de sincero ¿A poco no es bello? Mira nada más que cosa más linda Amor Me encanta Marilyn Manson Y esta noche yo le voy a hacer un hechizo Para que él sea mío Para que se case conmigo Para que sea mi esposo Para que sea mío Para que sea mi esposo No quiero ir más música Yo pienso que con esto es suficiente Ya le mandé un mensaje Y Es el hombre de mi vida Espero que ustedes busquen este video esta noche Para que ustedes lo apliquen a cualquier otra persona Que ustedes lo amen O lo deseen Y no lo puedan tener Pues esta noche El gato estrella gitana Les va a enseñar Cómo conseguir un esposo Sea pobre O sea famoso Como es Marilyn Manson Yo les voy a hacer un hechizo esta noche Estén pendientes Porque va a salir Después de este video Para que él se case conmigo Para que cuando él vea este video No se pueda resistir A tanta belleza Que esa Soy yo por supuesto Y a mí me encanta este hombre Y yo lo voy a seducir A través de la magia Créanme Y como Parece que el diablo es su papá Pues yo se lo voy a pedir Así de sencillo Yo creo que el diablo es su papá Mi padre So Espero en el video Espero en el video Muy pronto Ok En mi canal De Marilyn Manson El amor de gato estrella gitana Mi bebé You can't do nothing You can't do nothing about it You can't do nothing about it You can't do nothing about it And you don't like me too bad You're gonna like me no matter what Because daddy Is gonna give it to me Especially your love baby Muchas gracias por estar ahí Gracias por suscribirse a mi canal Esperen el video muy 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 pronto Végate Estrella Gitana Ok, gracias Es no cute Muy handsome, ¿no? Gracias